Hola a todos ceropoyetes, después de un montón de tiempo, por fin me he decidido hacer una segunda parte de la restauración de mi Naomi que realmente ya estaba restaurada en la primera, pero lo único que he hecho ha sido más añadido Bueno, una breve introducción para quien no lo sepa, de tal manera no lo expliqué en el otro vídeo Bien, ¿qué es el sistema Naomi? Ojo, os lo voy a enseñar Esto que tengo aquí en la mano es el sistema Naomi El sistema Naomi es un sistema más moderno, sucesor del formato Hanma, que era el formato antiguo de las recreativas Lo hizo SEGA, o sea, un formato mucho más potente y nos trajo muy buenos títulos, como por ejemplo Crazy Taxi Y otros muchos más, a lo que pasa, no voy a enumerar los dos porque si no la vamos a liar porque hay muchísimos Se basaron en él también muchas marcas, como por ejemplo SNK para sacar su sistema Tommy's Way Que no triunfó y lo acogió Naomi De tal manera estaba igualmente basado, o por ejemplo Team Forte, que fue la unión de SEGA Perdón, el orden Nintendo, SEGA y NANCO, o como queda el orden Para hacer las recreativas suyas, como por ejemplo la de LFC, la de Donkey Kong o la de Mario Kart O por ejemplo el sistema que hizo Chihiro, que era el de SEGA y Microsoft, que sería la Xbox Y el Trifoce, como he dicho antes, perdón, no lo he dicho, es la Game Club Entonces, esto, es esto de aquí Versión recreativa, versión sobremesa Esta versión tiene más RAM Y esta versión, la adaptaron como mejor pudieron, pero está muy bien hecha Lo que pasa es que esta goza de más RAM y esta tiene un poco menos En fin, que os vengo a decir, que para cargar el juego, esta consola La Dreamcast en este caso, tuvo la desgracia de que era muy fácil de piratear Entonces, para meter los juegos, te vas a grabar un disco y meterse y se acabó Pero, ¿qué haces con este sistema? ¿Cómo le metes tu juego? Pues, mirad, hay dos opciones Una de las opciones para meter los juegos es mediante un cachal que se llama DIM El DIM es un juego, digamos, es un cartucho Que se usa por su slot de entrada de cartuchos, ¿vale? Así es como se encajan los juegos en el sistema NOMI Tú lo encajas, ¿vale? Y esto, lo que hacía el DIM es que por este puerto, que es SC650, se llama Le conectabas un lector de GDROM ¿Os suena el lector de GDROM? ¿De cierto cacharrito? Pues, eso era el equivalente que se podía meter También iba a jugar en formato cartucho-cartucho Pero salían más caros y dejando de hacerlo a la larga Entonces, luego pasaba al formato de GDROM Que era la Dreamcast, realmente Esa es una de las opciones para pasar a los juegos ¿Cuál es otra? ¿Qué deciros? Un DIM oscila a los 50€ No es muy caro de meter Pero necesitáis un GDROM para meter el juego Más añadido ¿Cuál es la otra opción? Usar otro cacharo que se llama NetDIM NetDIM es igual que un DIM Solo que tiene una conexión más Que es Ethernet, ¿vale? El RJ45 Para que por un ordenador se flashe el juego dentro Y esto es el mismo sistema Tú lo metes como un cartucho Flasheabas el juego con un ordenador Y la consola En el caso de Naomi lo leía Y se ejecutaba el juego ¿Qué es lo que pasa? Que esto, si tienes suerte Lo encuentras por 250€ Y se te quita la broma del cuerpo Pero de golpe, ¿sabes? Y por supuesto tienes que tener un ordenador O una Raspberry para pasarle el juego Es un sistema bastante... Es una solución bastante cara ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, ¿qué es lo que ya está hecho? Que ahora sencillamente os tengo que comentar Porque ya está el descubierto hecho Bien, si os digo que con este cacharrito simple Se le pueden cargar los juegos por Compass Flash De una manera sencilla Barata Y de esa manera poder aprovechar el sistema Naomi al completo ¿Cómo se os queda el cuerpo? Problema Os vengo a explicar cuál es el problema de lograr eso Para que funcione el sistema de carga por juegos por Compass Flash El DIM tiene que tener una versión de firmware concreta Y es la 4.02 ¿Cuál es el gran problema que tienen los DIM normales? Que los DIM normales Por medio de un procedimiento normal No pueden llegar a 4.02 El paso que tiene que seguir es tener un firmware Por ejemplo, el 3.17 que es el firmware Que te permite ya hacer NETBOOT Que NETBOOT es la carga por cable RJ45 Por cable F en el ordenador Y entonces poder optar a actualizarlo al 4.02 Pero necesitáis un DIM auxiliar El DIM cuando el DIM normal tenga el firmware 3.17 Tienes que coger un DIM normal y sacarle esta plaquita de conexiones Y ponérsela al DIM normal Para que se piense que es un DIM Y entonces gracias a la conexión del RJ45 Le puede meter el firmware 4.02 Volvemos a la misma DIM y un DIM para actualizar el DIM Y el problema que tienen también, aparte de añadido Es que no pueden llegar de una manera fácil al 3.17 Necesitas frasear un chip O sea, dentro tienen una memoria que hay que frasearla La nueva que le vayas a soldar con el firmware 3.17 que existe el binario Pero es un proceso muy tedioso Y aparte, igualmente, aunque llegue al 3.17 Necesitas un DIM auxiliar O sea, pasta, 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 pasta Bien El objetivo final de este proyecto que ya está hecho Solamente lo estoy derrando Es que he logrado por fin obtener Lo que sería el binario del firmware 4.02 Que te permite la carga por Compact Plus Para que ya Todo el que quiera El que tenga un DIM y se lo quiera actualizar Y sea un manita Y tenga una pistola decapante Se pueda grabar una memoria Que alguien le diga Oye, a una tienda que graban chips de electrónica Grábanme en esta memoria este binario Y con una pistola decapante Hombre, necesitará a lo mejor Unos cuantos materiales que voy a mostrar Pero se lo pueden hacer enseguida Y ya no necesitarían ningún tipo de net DIM auxiliar Directamente pueden optar a Freebox 4.02 Que no se encuentran en la red de ese binario Como digo, los pasos son DIM normal Flaseo de chip a 3.17 Y luego actualización a 4.02 Usando un net DIM Ese es el proceso que se puede seguir hoy día De la manera que yo ya lo he logrado Es sencillamente un DIM Da igual en el firmware en el que esté Graba la memoria con el 4.02 La solda y se acabó Y ahora os lo voy a mostrar ¿De acuerdo? Un problema que he tenido yo con los DIMs Es que la base Naomi que veis aquí Que es la que os he puesto de prueba Es la original de mi mueble Tiene que tener algún problema Porque los DIMs con versiones altas No los reconoce Se queda en negro Tuve que adquirir otra base Naomi Que ahora lo vais a ver Que es con la que ya voy a hacer Las pruebas en el montaje Con los DIMs, ¿vale? Bien, aquí lo que tenemos es la base Naomi Tengo aquí otra Que es la que tengo rota Y esta es la que me funciona bien Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Partimos de mi DIM Que lo tengo ya actualizado a 3.17 Con el truco de flashear una memoria ¿Vale? Porque estaba en 1.02 Y la única manera de actualizar es O flasheando una memoria O usar los discos de actualización Que ya casi imposible de encontrarlos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar de 3.17 al 4.02 Que existe el pack oficial de actualización Pero para usarlo hace falta un NEP DIM ¿Qué es esto? ¿Qué es un NEP DIM? Como he dicho, el equivalente es lo que tiene ranura para conexión Ethernet Esto es lo que quiere decir que la puedes conectar a un PC Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La plaquita esta que tiene aquí ¿Vale? Esta de aquí Tengo que desatornillarla Esta plaquita de aquí Hay que desencajarla Coger los módulos RAM que están aquí Y sustituirlo Los módulos RAM de MEDIN original Y la plaquita Para solo usar esta parte de aquí De esa manera Puedo usar el NEP BOOT ¿Vale? Para actualizar MEDIN a 4.02 Y el último paso que nos quedará será Desoldar Esta memoria Leerla Y liberar el firmware Ya tenemos el ruidazo Es que el sistema no me está encendido Y aquí tenemos ya El menú Vamos a empezar a hacer el Transfer Game Bien Tenemos mi DIM Preparado con la plaquita de un NEP DIM Tenemos la recreativa esperando señal de conexión Tenemos el PC conectado Por cable cruzado No cable Ethernet Cable cruzado Y ahora Vamos aquí Y ya Lo que tenemos que hacer Es la instrucción que hay aquí Y podremos empezar a flashear La recreativa Mirad Está empezando a flashear ¿Vale? Y aquí la recreativa se ha puesto en oscuro Vamos a ver cómo avanza ¡Hola! Esta es la pantalla que tiene que salir ya Para empezar a actualizar Para actualizar Habrá que darle al botón de test Que está aquí Seguramente vamos No lo sé Pero me imagino que será este Actualizando Ya está comprobando Y ya estamos actualizando ¡Ojo libre! Está comprobando que la actualización es correcta Va a empezar a subir la versión ¡Ojo libre! Bien Ya arranca la recreativa Le damos a test Antes de que avance de aquí Que vamos a comprobar si de verdad Es el firmware El 4.02 Así que... ¿Ves que pone GDROM CFBus firmware 4.02? Eso es Lo que interesa Para leer las compact flash Vamos a comprobar si de verdad Que me he pasado la opción Estamos en esa versión Pero tiene toda la pinta Bien Comprobando Versión 4.02 Ahora viene la parte que más me gusta De soldar el chip Y extraer el binario Esa es la clave Bien Bien Ya tenemos oficialmente un DIN Con la memoria La 4.02 Vamos a extraer el binario Esta es la parte que más me gusta Pistolita decapante ¿Vale? Y las pinzas que las tengo por aquí Bien Truquito Calorcito por la zona Y a quitar el chip Vamos a ver si le quiere salirse Sí Quiere salirse Estupendo Lo levantamos ¡Ojo! ¡Uf! ¡Cómo he echado humo esto! Este es el chip Que ahora tengo que leer ¡Joder! ¡Qué humareda la virgen! Bueno Y ahora esta parte que vais a ver Es mi programador ¿Vale? Al que le vamos a poner la memoria ¿Vale? Encajamos Y ya está encajada Ahora hay que probar Si esto funciona realmente Oficialmente Estoy leyendo la memoria Una vez que he sacado por fin El binario de 4.02 Que es lo definitivo Que hay que grabar Voy a coger otro DIN Que me ha prestado el amigo Thomas Paine Del otro lado Tengo que desoldar esa memoria Porque esa memoria Tiene un firmware antiguo Y ahora vamos a probar A flasear una nueva Grabada con ese binario Que he extraído Y en principio Tiene que funcionar ¡Por Dios! Tiene que funcionar ¡Por favor! Bueno Vamos a empezar ya a desoldar Voy a quitar aquí el microscopio ¡Bien! ¡Olé! Ya vamos a sacar a mi hija memoria Ahora empieza lo bonito ¡Jijijiji! Ok Os giro el microscopio Para que lo... Bueno Os pongo el microscopio Para que lo podáis ver Bien ¿Qué hay que hacer ahora? Lo suyo es limpiar las soldaduras Lo suyo es la rima Que me coma el capullo Mira Hay que echar Flux Que es un producto químico Que lo que hace es ayudar A que solden mejor el estaño Pero en nuestro caso Nos va a ayudar bastante Porque al derretirse el estaño mejor Va a hacer que La malla de cobre Que voy a usar Para quitarle los restos de estaño Agarre Mucho, 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 mucho mejor Así que Una vez que está ya esto puesto Entonces lo que vamos a hacer Ojo Mira el antes y el después No sé si se verá ¿Veis que se ven un montón de... De manchaca de la leche? Pues mira Ahora lo que hay que usar es Esto Que lo vais a ver Que esto es Malla de cobre Malla de cobre se usa para Digamos Allanar soldaduras Entonces lo que vamos a hacer es Pasársela Y ahora veréis el resultado Cuando pasa Un momentito Que ahora lo vais a ver Que vaya a picar Que me picará la nariz ¡Ay! Ahora mismo Venga Vamos para allá Que vaya a picar Bien Ok Mirad Mirad que cosa más preciosa Mirad que soldadura más limpia Mirad Mirad ¿Se ven por ahí? ¿Veis vosotros ahí? ¡Qué limpica está! Ya está El resto del proceso de limpiar Es así Así que lo voy a poner acá más rápida Ya hemos terminado de limpiarlo ¿Veis? Tenemos ahora mismo Se ven perfectas Las soldaduras Me refiero Están libres de estaño comunicado Están súper limpitas Y súper pulcras Y vamos a las de arriba Estas no Estas de aquí ¿Veis? Están súper limpias Están listas para que Sea soldado el chip Lo que queda es colocarlo Entonces Vamos a coger el chip Ok Y ahora Lo vamos a poner En esta orientación Que tiene que estar la bola aquí Y ahora Lo que tenemos que hacer es Pues Colocarlo lo mejor posible Bien Después de pelearnos 20 millones de años Tenemos el chip Perfectamente colocado Ahora Truquito Para que no se mueva Lo suyo es soldar Aunque sea Una pequeña Aunque sea una pista Eso es un truquito Para que no se mueva No aplica todavía El flux ¿Vale? Bien Ahí ya se agarra Una patilla Vamos a ver Cómo se ha quedado arriba ¿Se ha movido mucho? No No se ha movido Está estupendo Ahí abajo Se ha movido lo mínimo Es aceptable Bien Truquito del 15 Otra vez Salto adrial Y pilar De la soldadura Miúscula El Fucking flux Fucking Hay que volver a echarlo Ok Por aquí voy a echarlo Voy a soldar por la otra zona Porque esta me sirve Digamos de tope ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Lo giramos Cualco chino Cualco rino ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer Es impregnarlo De este flux ¿Vale? Todo lo que podamos Las pistas Bueno todo lo que podamos A ver Tampoco os paséis Eso es como todo ¿Eh? Os quedáis ciegos Lo impregnamos todo ¿Vale? Y ahora aquí vamos Con el estaño El estaño este sobre todo Hay que echar poquito Porque hay que evitar Que se haga bola Porque luego para quitar Los dobles contactos Cuesta la vida ¿Vale? Vamos a ponerlo otra vez Zoom Para que se vea Mira Ese ya está en una patilla ¿Vale? El segundo Pues ahora lo que tenéis que hacer Bueno lo que hay que hacer Lo tenéis que hacer Lo digo como si estuviera diciendo vosotros Sencillamente hacerlo en todo Así que Vamos con la cámara rápida Bueno en teoría El chip está soldado Voy a conectarlo en la placa Naomi Y vamos a cruzar dedos En teoría Tiene que funcionar Y si funciona Va a ser un gran añadido Al mundo del retro En el fragmento del vídeo Que habéis visto No explico que fue Un puto éxito O sea Gracias al DIN Que actualicé Al 4.02 Sirviéndome de un net DIN auxiliar Pude extraer Como habéis visto El minario del 4.02 Y en otro DIN Que no tenía nada que ver Que no se le había tocado nada Sencillamente llegué Con ese minario Lo flasé a memoria Lo soldé Y completo éxito Gloria bendita Aquí estoy haciendo las pruebas Del adaptador De compas flash De la Naomi Con mi net DIN Y aquí se puede ver Como está cargando el juego Que es el Metalux 6 Parece que va bien Queda la prueba de probarlo En un DIN normal Y ya por fin tenemos aquí El proceso de carga De un DIN normal Que está desarmado Sin carcasa Con el estado de tarjeta Y ahí vemos Como está cargando Como si fuera un GD ROM Y ahora queda que cargue el juego Y aquí ya podemos ver Sistema Naomi Con un DIN normal Sistema compas flash Vemos como está cargando un juego Hola Se me ve el reflejo No se me ve Hola, hola ¿Qué tal? Y el Metalux 6 original Proyecto finalizado Muy bien Olé Bien, estoy en proceso De sacar los dos botones Aunque tenga todos los botones Cuadro de mando Lo que es el sistema Naomi Mi recreativa solamente saca cuatro Estoy viendo a ver si saco los dos Y estoy sacándolos Están aquí los cables Estoy empezando sacándolos Lo que pasa Que no me fío mucho De estar quitando lengüetas Y poniendo para alternar El modo del USB 0 del AI Que es el aparato USB Para mapear Los controles recreativos A un ordenador Y tener que estar cambiándolo Para el sistema Naomi Entonces lo que me he ingeniado Es usando un 0 del AI Roto Que veis que tiene su ranurita Lo que estoy haciendo Con ese 0 del AI Roto Haciéndome una cabecita Hembra ¿Vale? Para ir encajando Las machos Y así Sería mucho más cómodo de cambiar Y así no más rico A reparar lengüetas Vamos a ver como queda el apaño Bien Esto Esto Y esto Son los tres botones Que me faltaban Antes en el vídeo he dicho Que tenía el 4 Mentira Me han mentido Naomi Le faltaba el 4 Se lo tenía que sacar De aquí De los Unas empalmes que he hecho Y Técnicamente son Estos tres botones Que son El 4 El 5 Y el 6 Vemos en el input De la pantalla Vamos a probar El 4 Se ilumina el 1 Ahora el 5 Hay otro 1 Y ahora el 6 Están Estupendo Están sacados para el jugador 2 Ahora hay que hacerlo también con el 1 Prueba práctica Con el Steel Fighter Alpha 3 En este caso el 0-3 Que es japonés Vamos a ver Patada floja Bien Que ese es el cuarto botón Que me faltaba Eh Patada mediana Que está el 5 Y ahora Patada fuerte Esa es la fuerte Estupendo Pues ya tengo Los tres como he dicho Los que he sacado Tengo ya listo como ejemplo El controlador 2 Todos los cables están listos Ya están todas las cabezas adaptadas Y por supuesto El uso de bridas Las bridas son tus amigas Hay orden dentro de lo posible Pero mirad Están todos los Todos los caminitos Están pegados con su brida Pues a lo mismo Al segundo Al primer jugador Perdón Y bueno chicos Eso ha sido todo Ha sido un proyecto Que me he invertido Muchísimo dinero En materiales En microscopio En bobinas El flux Los dim El net dim Que al final Me tuve que comprar otro La base naomi Que estaba rota Y fue una Y ha sido estupendo Me ha llenado bastante Este proyecto Bueno no sé Si lo he montado Porque todavía no he montado El vídeo El binario Lo voy a liberar Lo voy a liberar Para que todo el mundo Acceda a él Y es gratuito O sea La persona que lo descargue Lo puede grabar Libremente Lo voy a liberar O sea Me he gastado Un pastizal Pero lo voy a liberar Porque el mundo es así Y yo soy así de tonto Lo voy a liberar Y nada pues Dicho Veré a ver En qué plazo de tiempo Lo puedo colgar Pero yo ya lo tengo Bien obtenido Y eso Que espero que haya gustado Y que lo he dicho Me ha llenado muchísimo Este proyecto Nos vamos Cerropeyate ¡Suscríbete!